Lemon Tree, sí, el Back in Time, qué rico, la pasamos acá en Ole El Salvador. Mire, en Ole El Salvador nosotros siempre tratamos de inculcarle, de transmitirle, de persuadirle a una vida saludable, nutritiva y de calidad, sobre todo. Recuerda usted que le hemos hecho que haga el reto del agua, tenemos los NutriTips y ahora tenemos una opción porque hay muchos que requieren entrenador personal o no saben qué significa un entrenador personal y lo mejor que ahora lo tendrá en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier sitio. Por eso le damos la bienvenida a Javier Farada, el escoach deportivo venezolano y viene a hablar de Pasión Fitness porque es importante cómo obtener un estilo de vida saludable. Bienvenido, Robert. Gracias, bueno, primero que nada quería agradecer la invitación al programa Hola y a El Salvador, me encanta este país, está lleno de gente linda, receptiva y bueno, sí, les quería hablar acerca de Pasión Fitness, es un app el cual, pues como tú lo acabas de decir, puedes tener un entrenador personal, bien sea en tu casa y eso es importante porque de repente algunas mamás no pueden salir de casa por cuestiones de los hijos, de los quehaceres, inclusive hay personas que se la pasan viajando, entonces siempre me decían, pero es que yo no puedo hacer ejercicio porque me la paso viajando, ahora ya no hay excusas, ahora tú sencillamente desde tu teléfono, que nunca lo soltamos, porque desgraciadamente ahora tenemos que andar en una extensión de nuestra mano y ahora puedes recibir tu entrenamiento a través del teléfono y también puedes recibir la parte nutricional, el tema de las dietas, también en tu teléfono. Javier, a eso quería llegar, ¿cómo surgió esta idea, cómo nace esa idea de crear esa app? ¿Qué pensaste tú para crearla? Bueno, primero que nada es importante decir que soy coach certificado, ¿verdad? Porque siento que hoy en día vemos en las redes sociales cualquier cantidad de tonterías, vemos todo el mundo ahora quiere ser coach, que está bien, pero hay que estudiarse, hay que preparar para ello, yo me he certificado en cinco países diferentes, empecé en Venezuela, mi país natal, luego estuve en Estados Unidos haciendo un par de congresos, he estado en Colombia, en México, en Guatemala, y pues de ahí empecé a ver necesidades porque estaba en un país, empecé a entrar gente y después me iba, ¿verdad? Y el seguimiento pues ya no era el mismo y las personas, no, pero Javier, ¿por qué te fuiste? Que no sé qué, entonces yo dije, nada, aquí hay que buscar algo para poder brindar esa asesoría, los conocimientos, los resultados a estas personas sin que yo esté presencialmente. Y empezamos a trabajar con una app, desarrollamos Pasión Fitness y pues ha sido un éxito hasta ahora, nosotros nos enfocamos en resultados, es lo que me interesa a mí transmitir y básicamente enfocado siempre en la salud. Para mí lo más importante es la salud, lo estético viene dado, pero como consecuencia de tus hábitos. Ahora, yo sé que muchos ya se están preguntando, porque hay muchos televidentes que me dicen, no, que a mí me gusta la vida saludable, voy al gimnasio, otros solo hacen dieta, otros no tienen tiempo, otros quieren un entrenador personal y no saben de qué se trata, pero ¿cómo una aplicación le puede ayudar a todos estos beneficios? Bueno, primero que nada vayan para que se familiaricen a www.pasión.fitness, ahí van a tener tres planes, ¿verdad? Hay un plan que es solo nutrición, ¿por qué? Porque hay sencillamente personas que nada más quieren obtener una dieta, entonces yo me adapte a esa necesidad, a ese mercado y creé un plan que es solamente nutrición, ahí tú recibes todas las dietas, ¿verdad? Es muy importante, yo me identifico y me separo del montón, porque todas mis asesorías son personalizadas, es decir, tu cuerpo es un mundo, tiene unas necesidades, tu cuerpo es un mundo, tiene otras necesidades, entonces yo bajo un formulario, bajo una foto, bajo unas medidas, yo aplico la ciencia para llevar algo bien científico a tu entreno y tu nutrición. Y en esta aplicación hay un chat personalizado, lo decías, te agradecemos Javier, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero usted sígalo, ya lo decía, www.pasión.fitness y también en Instagram y Facebook, arroba Javier Parada Fitness, muchas gracias Javier. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con más de Hola El Salvador, tenemos mucho más, quédese con nosotros, vamos hasta la once y media.